El presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, inauguró el puente vehicular en el Triángulo Dorado, en la comunidad Zahuatenipa, Tamazula, del estado de Durango, obra cuya inversión supera los 31 millones de pesos y que forma parte del proyecto carretero Los Herrera-Culiacán. Desde la década de los 70 se le conoce como Triángulo Dorado a una región montañosa de difícil acceso considerada una de las zonas con mayor concentración de plantíos de amapola, marihuana y laboratorios de drogas sintéticas en el país. Esta región comprende los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango. Por gestiones del gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, en febrero de 2019, López Obrador se comprometió en concluir la carretera Los Herrera-Tamazula, obra que inició hace 50 años y que no ha sido terminada porque falta el tramo que cruza la parte más agreste de la Sierra Madre Occidental. Esta obra carretera, una vez concluida, beneficiará directamente a miles de habitantes de las comunidades serranas detonando su desarrollo económico al generar condiciones de conectividad para actividades productivas, destacando la ganadería, forestal, minera, comercial y agrícola. Durante el 2019 se destinaron más de 200 millones de pesos en 5 kilómetros, más la construcción del puente Zahuatenipa, para este año y el siguiente, se prevé invertir 500 millones de pesos para terminar por completo los 16 kilómetros restantes, y entregar, después de 5 décadas, por fin, la carretera Durango-Culiacán, a través de la sierra. El compromiso es destinar alrededor de mil millones de pesos ya que faltan 9 puentes más, y terminarla a más tardar, para el 2022, por lo que la promesa es regresar y viajar de Santiago Papasquiaro a Tamazula para inaugurarla, y comunicar a Durango con Culiacán, atravesando la sierra. Aispuro Torres ha señalado que esta parte del país ha sido estigmatizada por la siembra de enervantes, sin embargo, se debe reconocer que las familias de esta región fueron condenadas por la marginación a dedicarse a esta actividad para sobrevivir, de manera que ha llegado el momento, y se está haciendo, de generar condiciones de desarrollo para que tengan opciones productivas. Es una obra de un gran sentido social, un acto de justicia para la gente que vive en esta región, familias que pensaron que esta carretera no sería una realidad, destacó el gobernador duranguense. Más información en el blog del Narcocom.